Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva, ya en su gustada sección de Comicueva de respondiendo preguntas de los suscriptores y también de los clientes aquí de Comicueva y también de la gente que deja preguntas aquí en la caja de comentarios, de la gente que pregunta cosas en Facebook. Entonces intenté como compactarlas entre las preguntas que más se repiten para contestarlas y la primera es si me preguntan que si a estas alturas todavía me quedan boletos para Expo Solinari. Como saben Expo Solinari ya va a ser esta semana, estamos a nada, empieza este día viernes el 29 y de hecho el día 28 en la noche ya va a ser la inauguración de Expo Solinari y me preguntan que si me quedan boletos para Solinari. La respuesta es que sí, todavía tenemos algunos boletos, entonces si quieren lanzar tiene que ser ya, ¿no? Tiene que ser hoy miércoles o mañana, ah no es cierto, ya estamos a jueves, tiene que ser hoy jueves o de plano mañana viernes muy temprano por si quieren ir ustedes el sábado o el domingo vamos a tener todavía boletos, pero tiene que ser ya, ¿ok? Entonces, ¿se te quedan boletos para Solinari? Sí. Me preguntan de los cómics, ah, me preguntan por los shorts, lo que pasa es que ha habido un poquito de confusión al respecto porque de repente yo creo que por ahí ya llevo más de uno porque me lo dejaron en comentarios que como por sus comentarios pensé, se les hacen muchos, o sea, sienten que ahora los shorts que estoy haciendo ahora de cómics, me preguntan que si ahora el canal, o sea, que me preguntan qué onda con el canal, ¿no? Que si va a cambiar, que si ahora va a ser más, en principio hice los shorts porque había mucha gente, mucha fanaticada que le gustan mucho los cómics y que me estaban preguntando mucho cuándo iba a ser material nuevo de cómics, entonces se me hizo interesante en los shorts empezar a meter, matar dos pájaros de un tiro, hablar de curiosidades de los cómics que he leído, pero también hablar de los cómics que están aquí en venta en Comicueva, entonces todo lo que están en los shorts, me preguntan que si se venden, si todos los cómics que estamos mostrando en los shorts son cómics que o son de mi colección y he leído o están a la venta aquí en Comicueva y por tanto también he leído, o sea, no voy a estar hablando de cómics que no haya leído, entonces todo lo que voy a estar hablando en los shorts son de los cómics que estoy leyendo, porque de repente hice un video por ahí que se llamaba recomendaciones chidillas de lectura, pero como que no tiene tantos, este, como que views, y como que he visto que la gente responde, está respondiendo súper bien a los shorts porque es información rápida, alguna curiosidad de la historia, y pues ya saben que esa historia está aquí en Comicueva, entonces vamos a seguir con el canal como siempre, pero estamos cumpliendo estas dos, este, abriéndonos a otro mercado, a otro público en YouTube que le gustan estos videos cortos, también a la gente que es curiosa y le gusta aprender curiosidades de cómics, creo que también le estoy dando gusto a todas estas personas de mi canal que añoraban más videos acerca de cómics, y pues de paso, de paso, pues como siempre en el canal sigo hablando de las cosas que me gustan, de las cosas que hay aquí en Comicueva, de las cosas que yo leo, entonces pues son recomendaciones, tómenlo así como que recomendaciones de historias, recomendaciones de artículos que tenemos a la venta aquí en Comicueva, y por eso estamos haciendo los shorts de cómics, dice, también me preguntan mucho, dice, ¿por qué no pones más videos de mitos y leyendas? Le agradezco mucho a toda la comunidad que le gustan los videos de mitos y leyendas, y créanme que no se van a acabar, de hecho si checan la sección de videos de mitos y leyendas, el juego número uno del reino, es una de las más extensas del canal, tenemos ahí cientos de videos de mitos y leyendas, y les reitero, no se van a acabar los videos, lo que pasa es que últimamente, pues ahora sí que vamos haciendo y exponiendo todo lo que va llegando a Comicueva, y pues yo, como les digo, no tengo proveedor, entonces no tengo a alguien que me surta de mitos y leyendas, como para estar haciendo videos en periodo regular, sino que vamos haciendo review de todo lo que va llegando acerca de mitos y leyendas, pero pues últimamente, en los últimos días no ha caído, pero ya caerá, y seguramente estaremos haciendo más reviews de mitos y leyendas, o de estrategias de mitos y leyendas, nada más que se preste un poquito, porque últimamente, sí se ha saturado un poco de todos los temas, porque me piden un montón de temas diferentes, y también a esto viene la siguiente pregunta, me preguntan que, qué onda con los invitados, o sea, que si va a ser una nueva sección del tema de aquí del canal, o que por qué ahora lo estoy invitando más, les platico, ya tenemos una sección de hecho desde hace mucho tiempo que se llamaba Entrevistas Perronas desde Comicueva, en donde estábamos invitando gente a hacer entrevistas aquí a Comicueva. La verdad es que las personas, yo no me he trasladado para hacer ninguna entrevista, las personas que entrevisto son los mismos clientes aquí de Comicueva, que les gusta venir mucho, muchas veces, y que acceden a una entrevista, y de paso, a todos los clientes que quieran que salgan en una charla aquí en Comicueva, o que se les entreviste, contáctenme, están más que invitados, y precisamente empecé a hacer esta sección de los invitados desde hace mucho tiempo, pero pues casi no se habían igual, como había otras muchas cosas que se me empalmaban, muchos temas de los que hablar, no había tenido la oportunidad de empezar a hacer entrevistas con invitados, pero bueno, ahora que ya se empezó a dar, pues empezamos, ¿cuál es la idea? El compartir con ustedes la gente tan interesante que vine aquí a Comicueva, y con la que pasamos, la verdad, muy buenos ratos. Por ahí he recibido algunos comentarios, y me preguntan que si mis invitados están a gusto, que si están contentos, sí, 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 todos hacen un esfuerzo por venir, y la verdad que les gusta, por ejemplo, el organizador de la Expo Solinari, la verdad es que es un amigo de toda la vida, y él fue el que me preguntó que si quería que me dieran acá una vuelta para traerme boletos para el evento, yo le dije que sí, y le hablé de lo de las entrevistas, y él accedió de muy buen gusto, entonces la verdad es que les agradezco a todo el esfuerzo que hace para trasladarse, porque hay personas que vienen unos más lejos que otros, pero vienen desde lejos para hacer las entrevistas, y la verdad que nos la pasamos en un muy buen rato. De hecho, no les puedo mostrar todo, porque serían horas y horas y horas de charla que a veces tenemos con los invitados, pero sépanse que nos la pasamos muy bien, y que esas secciones también van a seguir creciendo, la idea es tener contenido variado, y sobre todo, como siempre ha sido, tener contenido de lo que aquí me gusta mostrar en Comic Cueva, o sea, muchas personas me están diciendo, oye, los videos de mitos y leyendas, la neta es que dejan muchos likes, ¿por qué no haces más, no? Estamos haciendo videos de todo lo que nos gusta, aquí en Comic Cueva nos gustan los videos de mitos y leyendas, pero también nos gusta hacer reviews de todo lo que va llegando, les platico de cómics, porque son los que estoy leyendo, o los he leído y me gustan, y estoy compartiéndoles información y detalles curiosos de ellos, y si les comparto entrevistas, es porque me parecen muy interesantes las personas que viven aquí a Comic Cueva, a darse el rol, entonces seguiremos, el canal seguirá como siempre, y la esencia del canal es compartirles el día a día, de lo que está sucediendo aquí en Comic Cueva, ni más, ni menos, no nos vamos a mover así como en otros canales, que pues no sé, se está poniendo de moda algo, por ejemplo, Thor Love and Thunder, y entonces se ponen a hacer cacerías de juguetes de Thor Love and Thunder, o se ponen a hablar de hacer reviews de figuras de Thor Love and Thunder, o echarse una mesa redonda de la película, que eso estaría bien, si es que los invitados quieren hablar de cosas de actualidad, estaría bien, pero lo que me voy es que Comic Cueva nunca ha sido, y no quiero convertirlo en un canal del mame, en donde se está hablando del tema de moda, como para sacar likes, la idea es más bien compartir el día a día aquí en Comic Cueva, y aquí en Comic Cueva, pues siempre nos hemos esforzado por tener artículos coleccionables, pero no que sean el mame del momento, sino que sean ya cosas de tendencia, cosas que nunca van a pasar de moda, y pues como les digo, no tengo proveedores, así que tampoco no es cosa de estar consiguiendo cosas así como de moda, o sea, sino que siempre vamos a estar hablando de lo que va llegando, igual alguna vez hablamos de cosas de Thor Love and Thunder, claro, cuando lleguen, y a lo mejor no van a llegar ahorita que está de moda la película, a lo mejor llegarán en seis meses, un año, dos años, diez años, cuando tengan que llegar, estaremos hablando de esas piezas, me preguntan, fíjate, esto está muy interesante, me preguntó un suscriptor, me dice, oye, ¿por qué no traes líneas más caras a la tienda? de hecho, algunos clientes también me lo han preguntado, y cuando se refieren a líneas más caras, se han referido a la serie Mitlo DX, se han referido, por ejemplo, a los Hot Toys, a lo mejor figuras de True Zero, o a lo mejor de Cotobuquilla, o de otras líneas un poco más caras de coleccionable, y pues la respuesta es muy clara, sí podría traerlas, y de hecho no habría ningún problema en atascar la tienda de ese tipo de figuras, pero he notado una problemática, y es que la gente que compra ese tipo de figuras, aunque pudiera parecer gente, y es gente muy adinerada que tiene el dinero para pagar ese tipo de figuras, fíjense que luego de repente sí tengo algunas piezas, nada más por no dejar, por ejemplo de Cotobuquilla, o por ejemplo de Mitlo DX, y se queda mucho tiempo, la gente en este tipo de posición económica, la neta es que no quiere pagar más de lo que salen las piezas en preventa, y pues no entienden que las piezas se acaban, no es enseñar a nadie, pero yo prefiero vender cosas a las que les puedo obtener mejor margen de ganancia, y que los clientes no van a tener tanta problemática en comprar, entonces voy, no estoy peleado con ninguna marca, voy metiendo un poco de todo, y de todo, y de todo, pero por ejemplo voy a hablar de una marca en específico, que es SH Figure Arts, la realidad es que SH Figure Arts, hay muchas, muchas, muchas tiendas que se encargan de venderla, que se encargan de distribuirla, de venderte preventas incluso, entonces yo creo que el mercado está muy competido, y a veces por 50 pesos no te quieren, o sea por 50 pesos de diferencia no te quieren comprar la figura, entonces si he traído figuras de SH Figure Arts, y se han quedado atascadas mucho tiempo, entonces pues la verdad es que, no, prefiero no meterme en este tipo de problemas, y mejor meterme en otro tipo de mercados, en donde el público es más, entiende el mejor, este, la rareza de lo mejor de algunas piezas, y está dispuesto a pagarte las piezas, sin tanto drama, me explico, entonces es lo que yo quiero evitar, como que los dramas, así de que, de, de ciertas líneas en particular, yo creo que prefiero hacer amigos, que enemigos, y pues en su momento, si es que me cae algún lote de Hot Toys, o de SH Figure Arts, o de Mid Cloudy X, que pueda traer a buen precio, pues seguramente lo estaré trayendo, como siempre, no estoy peleando con ninguna marca, ni con algún juguete, lo único que estoy peleando es con los precios, porque si yo voy a tener precios iguales a los del mercado, eso quiere decir que voy a tener aquí atoradas las cosas eternamente, y pues eso es lo que yo quiero evitar, tener líneas de juguetes aquí, muy padres, muy vistositas, que llamen mucho la atención, pero que no se vendan, o sea, la idea es vender, y asegurarle a que la gente tenga la capacidad de adquirir esas figuras que están buscando, y también ser realista en cuanto al mercado, yo ya me estoy empezando a dar cuenta que hay mercados de gente que está ávida de comprar coleccionables, pero en ciertos rangos de precios, y cuando ya te estás moviendo en rangos de precios más elevados, pues tienes que hacer mucha labor de venta, salir a buscar clientes a donde vender y demás, y pues la verdad es que no es mi idea, mi idea es dejar que la gente se acerque, que la gente encuentre aquí ofertas, que encuentre promociones, o que se pueda discutir con el precio, pero la verdad es que, les digo, esas marcas no dan mucho chance de hacer eso, la verdad es que suben mucho de precio, y pues sí me he topado con, les digo, con algunos problemas, por ejemplo, con mi Claudiex, o sea, luego me piden cierto caballero, se los cotizo, y simplemente ahí se queda en una cotización, la gente siempre anda buscando el precio más bajo, lo entiendo por cómo está la crisis, pero por eso, por eso mismo, este, prefiero dejar de lado, este tipo de marcas, o no esforzarme demasiado en buscar marcas, o pagar muy caro marcas, que yo sé que no son de rápido movimiento, me preguntan también, fíjense que agradezco mucho, me han felicitado mucho, por un par de videos que acabo de grabar, en donde se me ocurrió, cambió un poco el formato, y como yo luego estoy recogiendo la tienda, o estoy acomodando, estaba yo grabando los videos, mientras yo acomodaba la tienda, entonces de repente salen los videos, y recibí muchos mensajes positivos, de que qué bueno que aparecían los videos, y todo, y muchas personas me preguntan, que por qué no salgo más en los videos, la razón es muy simple, yo creo que en este canal, los protagonistas son los coleccionables, la idea de yo compartirles conocimiento, compartirles datos de algunas cosas que me gustan, y sobre todo compartirles, todo lo que va llegando constantemente a Comic Cueva, ese es el propósito del canal, y ya de por sí, pues yo soy el narrador de todos los videos, no es que tenga narradores invitados, ni nada, entonces pues siempre están escuchando mi voz, así que aquí estamos todos los videos, y para la gente que me quiere conocer, ahí en la sección de colaboraciones, apariciones y cameos, aparecen un montón de videos que han hecho youtubers, que han venido aquí a Comic Cueva, en donde me graban, y aparezco en primer plano, entonces yo creo que con todos esos videos, yo no siento que sea necesario, que yo aparezca todo el tiempo en cámara, no soy tan egocéntrico, la verdad es que como les digo aquí, el protagonista son las piezas, y en segundo plano, pues ustedes, ustedes que son los que están viendo estos videos, y a los que les agradezco, que dejen su like, que dejen sus comentarios, que compartan, y que ayuden que el canal crezca, entonces yo no veo la necesidad de aparecer, pero de todos modos, en alguno que otro video, cuando esté acomodando cosas aquí, a lo mejor me van a ver así en un segundo plano, como ya me han visto así como que acomodando cosas, y pues si eso pasa, pues aquí me estarán viendo, y les agradezco a todas las personas, que me hicieron esos comentarios muy positivos, de que yo saliera en los videos, pero pues les insisto, no es mi prioridad, y si así a veces, ya tengo un par de personas, que me dicen que luego de repente, me proyecto, entonces la verdad es que la idea no es esa, jamás ha sido esa, por eso cuando vienen los invitados, siempre son ellos los que están en primer plano, cuando estamos grabando juguetes, siempre son los juguetes los que están en primer plano, y demás, ahora, esto es una pregunta por extensión, pero es que de repente, me hacen pregunta, mis suscriptores, y esto viene a raíz de que ayer, estaba viendo yo un en vivo de otro canal, y de repente, muchos suscriptores hicieron la misma pregunta, entonces pues también me la han preguntado a mí, y dije bueno, voy a comentarlo aquí, porque pues es una pregunta ya a nivel personal, y pues me preguntaban que, cuál es el objetivo, o sea, que si coleccionar, se disfruta, se disfruta, cómo se disfruta más coleccionar, cuál es el objetivo de coleccionar, y por qué se disfruta, y pues, la verdad es que yo siento que coleccionar, es como acercarte las piezas, ni digo piezas, porque pueden coleccionar lo que quieran, esto aplica para la gente que colecciona cuadros, para la gente que colecciona zapatos de diseñador, para la gente que colecciona joyería, para la gente que colecciona arte, la gente que colecciona esculturas, la gente que colecciona cerámica, talavera, monedas, juguetes, como es el caso de este canal, pero yo creo que, el verdadero sabor del coleccionismo, está, que tú, compres lo que tengas que comprar, lo mucho, lo poco que está en tu colección, pero lo compres por una razón, porque hay una razón atrás de ti, que te impulsa a comprarlo, y pues que hay un trabajo de por medio, o sea, obviamente todo coleccionable, te va a costar un dinero, y ese dinero va a salir de tu esfuerzo, y de tu trabajo, y precisamente por eso, se valora, se valora lo que se colecciona, esto viene a colación, de que me tocó ver este, les digo, un video, sobre, sobre si, donde estaban cuestionando, sobre si, le das valor a algo, que no te cuesta nada, yo creo que eso tiene que ver, porque, esto, de repente hay muchos youtubers aquí, que pues la neta es que si se nota, que se forran de dinero, y pues compran, y compran, y compran, y compran, y compran, o sea, hay youtubers que literalmente, a veces hasta, o sea, no me dejan mentir, que hacen compras prácticamente diarias, y están haciendo unboxing, tras unboxing, tras unboxing, a veces subiéndose al tema del mame, de lo que está de moda, para sacar, y les dicen, oigan bien, esto que me compré, y esto que me compré, y esto que me compré, y esto que me compré, muchas personas aquí en YouTube, se preguntan, y eso, tiene algún sentido, eso genera alguna, alguna satisfacción, pues yo les voy a decir, que desde mi punto personal, entre más te cueste, lo que te compres, entre más sacrificios tenga, yo creo que, te puede llegar, a generar más satisfacción, yo se los digo, de en primera mano, porque pues ahora, que ya tengo, un negocio de coleccionables, pues es muy fácil, cuando llegan lotes, a hacerme de muchos coleccionables, pero yo me acuerdo, que cuando yo era chico, y yo tenía que ahorrar, peso por peso, para comprarme, mis coleccionables, me acuerdo de que, eh, hubo una vez, que yo trabajé, en una tienda, y me compré, una manta importada, que costó 300 pesos, les estoy hablando, de 1998, 99, y por aquellos tiempos, una manta de 300 pesos, era un dineral, una manta promedio, digamos, de una marca, económica, costaba 100, 150 pesos, entonces, hablar de una marca, de 300 pesos, una manta de 300 pesos, es como si ahorita, les vendieran, no sé, un póster de tela, original, de alguna, de algún anime, que les gusta, y que les costara, como unos 3 mil pesos, para que se me, para que, para ponerlo en contexto, no, por los precios, de los cambios, y el cambio de dinero, a la actualidad, entonces, la verdad, es que me costó, mucho trabajo, me acuerdo, que en ese momento, yo trabajé, en una tienda de coleccionables, que estaba en Valle Dorado, en el estado de México, en Tlanepantla de Vaz, se llamaba, Alvadavir Comics, por si alguno de ustedes, llegó a ir, y yo trabajé, hay mucho, mucho tiempo, trabajé más de, yo creo que unos 2 añitos, un poquito más de 2 años, me la venté ahí, entonces, este, mi jefe me dijo, en ese momento, que si yo quería esa manta, pues ellos, muy amablemente, podían apartármela, e ir retomando, una parte de mi sueldo, cada quincena, y de ahí, que se fuera juntando, hasta conseguir la manta, y tardé mucho tiempo, en conseguirla, la verdad que mucho tiempo, entonces es una manta, que aunque ya está vieja, polilla, bueno no polilla, ya está vieja, este, deslavada, este, todavía la tengo, y la disfruto, disfruto mucho, cuando la veo, porque cuando la veo, veo todo ese trabajo, que yo puse, en medio, entonces yo creo que, si ustedes tienen coleccionables, que ustedes siempre anhelaron, y que les costó mucho trabajo, juntar el dinero, para tenerlo, yo creo que ustedes, van a ser los primeros, en apreciarlos, en valorarlos, y pues la verdad, es que, pues como, como, como a veces dirían, algunas personas, a veces uno, solamente puede hablar, desde su trinchera, a veces es muy difícil, hablar, si no estás, en el otro lado, pero pues yo si, la verdad, que no soy una familia, muy adinerada, soy una persona, que pues, sus papás, si se esforzaban, por, por darme cosas, pero pues había muchas cosas, que eran de carácter, muy personal, como los mangas, como los cómics, y yo tenía que ahorrar dinero, para comprármelos, a veces ahorraba dinero, del domingo, que me daban mis papás, a veces ahorraba dinero, de lo que yo vendía, en la escuela, ahorraba dinero, de mi trabajo, de muchos medios, y la verdad, es que, pues la verdad, es que si aprecio, esas cosas, que me costaba, un tanto trabajo, conseguirlo, y en la actualidad, que es relativamente, mucho más fácil, conseguir las cosas, podría decir, que las disfruto, porque si las disfruto, o sea, por ejemplo, los cómics, los leo, porque los leo, o los cómics, que compro por la portada, disfruto el arte de la portada, los videojuegos, que compro, los juego, y los animes, que por ejemplo, en el caso, ya no compro anime, pero compro streaming, y esas ondas, y me pongo a ver las series, y sacarlas jugo, y disfruto, disfruto lo que hago, pero yo diría, que si, cuando era chico, y me costaba, mucho, mucho, mucho más trabajo, tener las cosas, yo diría, que las valoraba, más, porque en la actualidad, para que les digo mentiras, así como llega un coleccionable, o sea, yo ya no tengo esa aprehensión, que yo tenía cuando era chico, actualmente, yo si tengo esa, esa mentalidad, de que las cosas, están contigo un tiempo, y así como llegan, también si llega una persona, que yo veo, que lo va a apreciar más que yo, o que le da un valor especial, a ese coleccionable, que esté en mi colección, yo si soy capaz, de soltarlo, y pues la verdad, es que, me siento yo feliz, al respecto, entonces, yo creo que, trabajen duro, por aquello que quieran, trabajen en algún trabajo honesto, en alguna actividad, que no ha afectado a terceros, para conseguir, lo que ustedes están buscando, y seguramente, para algunos, será rápido de conseguir, para otros, tardará mucho tiempo, pero cada cosa, que ustedes tengan en su colección, la van a valorar, porque, sí, definitivamente, comprar por comprar, no vale la pena, llegué a conocer aquí, seguramente ustedes también, en YouTube, había un súper, súper coleccionista, bien, bien posicionado, que estaba en Querétaro, yo llegué a ver, su colección, aquí en videos de YouTube, era literalmente, un museo del juguete, algo, incluso casi, para decir, vamos a que se preserve, que se preserve, para la posteridad, pero esa persona, tenía tanto dinero, que así como lo tuvo, al rato, lo vendió todo, y ya se deshizo de todo, y ya está en otras ondas, obviamente, obviamente sigue, como gastando, montañas de dinero, en cosas bien caras, pero, pues ya el juguete, ya pasó a segundo plano, y eso sí es algo, que en mi caso personal, yo creo que nunca va a pasar, en mi vida, yo creo que, si es posible, que en algún momento, venda muchas cosas, de mi colección, sí, pero seguirán llegando, 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 llegando más cosas, a mi colección, al punto, en el que el día que mi hijo, en el día en que yo ya no esté, seguramente, este, yo habré vendido cosas, de mi colección, y en mi tienda también, toda la vida, pero seguramente, mi hijo no va a saber, ni qué hacer, con tantas cosas, que le voy a dejar, porque así pasan, es lo que les digo, así, así está el flujo de cosas, vendo un cómic, de mi colección, pero llegan 10, vendo un cómic, de mi colección, llegan 10, entonces van a, así, el día que yo no, yo no esté, seguramente mi hijo, va a tener un buen de cómics, pero pues, todo tranquilo, ahora sí que todo tranquilo, ni soy rico, ni soy diferente, que ustedes, y pues el truco, simplemente es la paciencia, y el tiempo, echarle ganas, trabajar por lo que quieres, ir juntando poco a poquito, y las piezas, poco a poquito, van llegando, yo en lo personal, no colecciono piezas, tan costosas, pero si ustedes, son de querer, coleccionar meat cloths, y coleccionar hot toys, no se preocupen, poco a poquito, las piezas, irán llegando, y seguramente, en su momento, ya les, ya estaremos aquí, también en Come Cueva, mostrándoles piezas, de ese tipo de colecciones, nada más, es cosa que, darle tiempo al tiempo, y que las cosas, vayan llegando, y vayan cayendo, por su propio peso, seguimos aquí en contacto, nos vemos en un próximo video, y ya saben, estamos aquí, en Come Cueva, para ustedes.